Luis cernuda, te quiero. Te lo he dicho con el viento, jugateando como animalillo en la arena o iracundo como órgano impetuoso. Te lo he dicho con el sol, que dorra desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristeza es positiva. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con miedo, te lo he dicho con alegría, con el hastío, con las terribles palabras, pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Iván Iván Gracias por ver el video.